¡Bueno chicos! ¡Bienvenidos a este canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¿Qué? ¿Os creíais que os habíais equivocado de canal? ¿No? Porque este fondo, mío. Lo que se dice mío, no es. Que tengo atrás y si... Bueno, claro, si su sedal, ¿qué cojones? Bueno, Grefg está de viaje ahora mismo, ¿vale? Ha salido pues de viaje, está haciendo sus cosas. Y yo estoy aquí en Fortnite, en su cuenta, en la de código de Grefg, literalmente en su cuenta. En su habitación, que es que yo nunca había grabado aquí sin él ni nada, o sea, literalmente... ¡NUNCA! ¡Nunca había grabado aquí en el setup de Grefg, tío! En la primera vez y he hecho ahí ilusión, tío. ¡Perdona, bro! Eso que nunca había grabado aquí yo solo, me siento un poco como raro, ¿no? Porque, en plan, si hay una persona que grite más que yo, Grefg, y vivimos en la misma casa. Pero me da cosa gritar en su habitación. Y os preguntaréis, ¿soy Agustín? ¿Qué cojones haces aquí en la habitación de Grefg con su cuenta, con su todo? ¡Nada! O sea, absolutamente nada. Simplemente me ha apetecido grabarme un gameplay en la habitación de Grefg. Porque es que estoy en la habitación de Grefg. Y por eso estoy aquí, en ella. Eh... En su setup. Soy un ladrón. Mira, mi ligote de ladrón. ¿Cosas buenas de grabar en otro setup? Bueno, pues que nos sacamos un vídeo divertido, ¿no? De estamos en otro lugar, es raro y tal. Cosas malas. Pues que vamos a tener que... Que tocar algunas cosillas de aquí, la verdad. Vamos a tener que tocar algunas cosillas de aquí. Y no creo que a Grefg le haga mucha, mucha gracia, ¿eh? Por cierto, ¿qué micro está puesto exactamente? Pues serás tú, compañero. Tú eres mi micro. Tú eres el que estoy hablando. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Sí, efectivamente este es el micro. Vamos a comprobar que funcione bien. ¡Aaaaaaah! No está mal, no está mal. El joven Agustin51 se pasó horas moviendo cositas para tocar los huevitos ya que no se acordaba cómo coño poner su configuración correctamente. Qué p***o retrasado este chaval, madre mía, Willy XDDD. Pues ya echaría, ya me he puesto todo lo mío. La verdad que me ha costado porque no muchas veces toco esto. Y después para volvérselo a poner bien porque se lo pondré ya que es amigo mío. Y tío, si estás viendo Grefg, tío, yo sé lo que molesta en el setup de otra persona. Y este setup se va a quedar igual que cuando yo entré aquí. ¡Igual! Vamos a darle una partida en solitario con todo lo que tiene Grefg, con esta skin que se le habrá puesto él yo que sé para qué. Así que nada, chicos, le damos al triángulo, buscamos partida. Me he traído mi mando, ¿vale? De Xcontrollers, Xcontrollers, Xcontrollers. Recordad... Por cierto, voy a hacer algo, una cosilla antes de... Esto es lo que estoy haciendo, chavales. Que nadie... No se lo digáis, por favor. O sea, si estáis viendo este vídeo, no le digáis a Grefg que me he puesto mi código en la tienda de Fortnite en su propia cuenta. No se lo digáis porque se va a cabrear. Es lo único que voy a hacer, Grefg. Lo único, tío. Vale, ¿sabéis lo que voy a hacer? Le voy a dar el triángulo. Voy a empezar partida. Pero ¿sabéis cómo voy a iniciar este vídeo? Voy arriba. Hostia, que la silla justamente ha pegado en la zona. Y la placa, la cual ha empujado un poco el temperato. Se ha empujado también un poco. Y así nos vamos a la mierda. Chavales, es un poco raro porque voy a empezar la intro cuando ya está la partida, pero... ¡Vamos a ella! No, eso no ha sonado nada. No puede ser eso. Chavales, pasamos con la partida. Perdóname, Grefg por esto. Espero que no te molestes. Le doy a la silla. No pasa nada. Espérate, porque es que vosotros habéis visto ya la intro, pero es que la partida sigue. ¡La partida sigue! ¡Ay, Dios mío, que me he deventado! ¡Ay, Dios mío, qué cansancio! Vale, me voy a caer aquí, que es un lugar de super random. Nunca en mi vida he caído aquí, pero bueno. ¡No me lo creo! ¡Que me pierdo el único cofre que voy a poder coger en toda la partida! ¿Pero qué mierda es esto? Espérate, que tengo varias puestas puestas. Varias puestas no es hablar. Tengo varias cosas puestas. El joven Agustin51 otra vez estuvo moviendo cositas para tocar los huevitos que... Estos retrasados en este chaval, madre mía, Willy xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxd Soy yo Mira que no es mi set up Y no quiero darle por culo a nadie Pero es yo A que no estoy buscando partida Se ha caído por agua Vale Mientras buscaba partida Pero no estaba buscando partida Me cago En mi Vale, vale, vale Ay A ver La primera partida era demasiado Hemos entrado a la partida tarde Hemos ido a hacer las cosas ligeras No No, no, no Esto tiene que ser una buena partida Chavales No estoy acostumbrado a este set up Me veo demasiado cerca de la pantalla Creo Es mi principal problema Venga Primero muerto chicos Primero muerto Primera kit del día de hoy A ver la partida está yendo bien Llevamos una kill Que no está nada más Dame un sorbete por aquí No, ¿verdad? No, no Bueno, pero no me voy a quejar Por esta arma Esta arma está No, me veo demasiado lejos De verdad Es mi problema, tío Me veo Tengo un problema en mí ya Vaya paliza te acabo de dar O sea Te acabo de dejar Por lo p***o suelo Twitch Tu p***a 36 36 Llevo Casi me da 88 En la cabeza Pero que me pasa Pero que me pasa Vale, tenemos otro enemigo ahí Tío, ya llevas escopeta Maquinón Ya llevas escopeta Maquinona A tu p***a casa Madre mía Las que estamos pegando El revólver este Es una de mis armas favoritas Y es que lo tengo Vamos, más claro Agua, tío Mira, tenemos allí Un enemigo Chicos, mirad 40 y qué No, no Otro ya sí que no Tío, otro ya sí que no Tío Pero vamos a ver ¿Y encima quién es? Encima quién eres Encima quién eres Amir Le da igual Le da igual Algunos centímetros más tarde Qué rápido te has dado cuenta De que era yo el que estaba aquí arriba Qué rápido has salido ya para afuera Qué rápido No os mudáis, sois bestiales Wake me up 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 Save me Aaaaaaah ¿Qué? 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 ¿Cómo explicar? Lo voy a poner a Wescao Grande Transición aquí de... Eh, no sé qué Es como si hiciese así, ¿vale? Es como si vinéis a la pestaña de competir, ¿vale? Y buscáis una copa La que más dinero dé La que más rico te haga Y buscáis Por la partida ahí ¡Hola! Seguimos con la partida No pasa nada, chicos No pasa nada La verdad que el vídeo por ahora El setup de Grefg me está transmitiendo una suerte Sobre todo a la hora de encontrarme enemigos malillos La verdad Me encuentro gente muy mala Que puedo matar rápido Y seguir con la partida No, no, no Me acabo de... Me acabo de morir yo solo Me acabo de morir yo solo Porque este chaval me ha disparado por la espalda Y yo no podía darme la vuelta Perdóname, gente Perdóname Imposible Me cago un todato Ay, continuamos con la partida Qué gran hombre Qué gran amigo mío Que me ha tenido que dar Dos escopetazos Si no me equivoco No uno, sino dos Ojo, lo que te podemos tirar por aquí, eh Alex, tío ¿Cómo estás? Escúchame Vete a salir al parque Con los coleguitas, tío Que te he visto ahí Editando rápido, eh Te he visto ahí Editando rápido Y eso significa que Mucho no tienes que salir tú, eh Venga a tu p*** casa, tío It's me, no sé qué Siempre nombres Muy, muy frikis Pero bueno Ya me he acostumbrado Y para nada me sorprende Simplemente Me toca los cojones Casper Se llama Casper Oye, pues la coña ¿Tengo la cabeza tú Súper roja Por la cara A ver, le voy a preguntar A Grefg una cosa ¿David? ¿David? ¿Sí? Quiero preguntarte una cosa Muy importante ¿Los focos estos, tío? ¿Qué son focos o qué? Exactamente Mira esto Yo mirarla Creo que se la queda buguea O algo, no es normal Esta cara Sí Le voy a colgar que le va a tomar Pero a ver, que tengo la conexión De un dinosaurio Eh, los focos Grefusito le explicó Al joven Agustin 51 Cómo arreglar los focos Pero este no entendió nada Que p*** Retrasado el chaval Este madre mía Guidi X de X de X de X de X Ah, vale Que no es lo normal Claro, ya decía yo Que tenerlo a tope Me estaba dando algo muy malo Muy malo en el cuerpo Como que estoy a punto de sudar Y estoy a punto de vomitar, tío Escucho a Blanche Vamos a ver De verdad Pero que no, que no Que no tengo que yo Porque he jugado Contra esto todo el rato Que no, que no, que no Me estáis vacilando O algo, tío Vamos a ver Vamos a ver Que lo he matado Pero que este tío Era muy bestia Fuera de broma La gente que me estoy contando No es normal, obviamente Ahí estamos usando Fugata No te creo, tío No te creo, tío Pero cuánta Pero vamos a ver De cua Bueno, mira Es que sinceramente Le he dado con el franco Ha sido bueno Pues una kill impecable, señores Yo no he podido hacer nada mejor Esto es real Venga, tonto ¡Aaah! ¡Está follada! ¡Y mirad su nombre! ¡Mirad su nombre! Ese tío era muy bueno ¡Aaah! Me lo creo, madre mía Que hemos tenido la suerte De Jesucristo bendito Y la Virgen María Que si no estamos en la mía Tiene ahora de construir Una accesibilidad más rara Y eso no se lo he tocado Espérate, se lo toco ¿Me da tiempo a tocárselo ahora? Y Agustin51 Se la tocó a Gref Más o menos, más o menos Más o menos, más o menos Tirando para más Voy a morirme, ¿verdad? Es una realidad, ¿verdad? Que tengo que admitir Es una realidad Que tengo que admitir Que voy a morir, ¿verdad? Es una realidad Que tengo que admitir Que voy a morir, ¿verdad? Que me he llevado la doble kill Que me he llevado la doble kill Que lo único que me queda Es este hijo... Que no he parado de usar Esa mierda Que le acabo de dar dos balas No me quedan balas No me lo creo Con la configuración mal Toda la partida Con la configuración mala Toda la partida Con la configuración mal Que yo no sé que llevo mal Pero menos de... Chavales, victoria Me ha que extraño Gente, hasta aquí el video de hoy No he utilizado los fotos Porque es que mirad Lo que pasa cuando pongo los fotos O sea, es literalmente La muerte, mirad Tres, dos, uno ¡Muerte! ¿Pero esto qué es? Bueno, chicos Si os ha molado el video Dejad vuestro like Vuestro apoyo Suscribiros al canal Activad la campanita Un besazo Un abrazo Y nos vemos mañana por el canal Les robamos el refresh setup Por un día Diez kill que nos hemos hecho Y nos vemos mañana ¡Ciao!